La vida No dudaría en volver a reír Y ahora, no demasiado fuerte Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Para chururuchu Para chururuchu Para chururuchu Para chururuchu Bien Con esto se demuestra una vez más Que si queréis Podéis Esta es la semana en la que hay que demostrar La que ya no se nos perdona Nada Ni os lo voy a perdonar yo Ni creo que os lo vaya a perdonar el público No te voy a perdonar yo Pero... Pero... No te voy a perdonar el público